Se está escuchando otro hombre que, por supuesto, con su partido vecinal, el día que le dijo basta a Martínez Auralde, siguió trabajando para Lomas de Zamora. Es también un partido clave en la tercera sección y en el Curubano Valerense y en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Hay Guillermo Viñoles y está en línea con nosotros. Guillermo, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien. Nos quedamos en la tercera, nos quedamos en el barrio. Vos conocés muy bien la problemática de la matanza, lo conocés al lado. La pregunta es, bueno, arrancamos por lo que decidió Patricia, también lo conocés muy bien a Néstor y a toda la gente de Lanús. ¿Cómo influye esto y cómo ves el panorama? Porque vos conocés muy bien, porque tenés muchas gestiones encima, gestiones serios. Vos conocés muy bien cómo influye la economía en la gente, además de lo emocional, lo emotivo. ¿Cómo influye la economía? Y es desesperante lo que pasa. Entonces, empecemos por lo que decidió Patricia y después pasemos al día a día en Lomas. Bueno, le mando un abrazo postulado a Lalo, gran dirigente de la matanza de Juntos. He tenido oportunidad de compartir con él muchos acontecimientos. Pensá que entre Lomas y la matanza ya estamos hablando de millones de personas, ¿no? Exactamente. Con cuestiones muy parecidas. Y siempre te felicito y te agradezco que vos seas uno de los pocos comunicadores nacionales y que se ocupe con Urbano, con el detalle que lo haces. Yo tengo una cordial relación con Néstor Brindetti. La verdad, soy un agradecido, porque cuando nosotros nos fuimos del frente de todos, fue emulando el modelo de Lanús, que es el modelo de la conjunción del peronismo, los vecinos y Juntos por el Cambio para ganar al frente de todos. Lo lograron en 2019 con un corte de boleta histórico, una elección que era muy difícil para Juntos por el Cambio. Transitamos incluso un trabajo en conjunto durante la etapa. Después nosotros continuamos trabajando con Horacio y con el Colo Santilli y Néstor y su equipo lo hicieron con Patricia. Creo que es un buen candidato, que va a tener una interna muy interesante, muy importante, recién en otra radio. Los escuchaba a él y a Diego Santilli juntos. Creo que es un gran mensaje a los votantes de nuestra fuerza política y en general de que nosotros podemos llevar adelante unos pasos sin necesidad de destrozarnos ni de despellegarnos, pero tampoco estamos atentos a que salga nuestra jefa en un programa de televisión a ver que nos diga qué tenemos que hacer. Somos ciudadanos, somos vecinos, tomamos decisiones. Lo podemos hacer con respeto, lo podemos hacer con cordialidad, con propuestas, con ideas, con estilos, y esa es la fortaleza de Juntos, al igual que su diversidad. Así que lo felicito a Grindetti y que sean los pasos que la Argentina se necesita y que la provincia de Buenos Aires se debe. Los pasos que sean la base para el cambio importante y trascendental y espero definitivo que necesita este lugar donde vivimos. Bueno, además, como lo decías, vos en la gestión ya has trabajado el consumo con Lanús en el primer mandato, o sea que estás hablando con hecho, no relato. Ya han trabajado, si ves, hay temas que buscan la solución juntos, como es el tema de residuos entre Lomas y Lanús. Bueno, después Martín agarró para otro lado y Lomas no sabe quién es el intendente, pero yo puedo hacer fe que vos trabajás, sabés, trabajar en equipo con los intendentes que quieren sacar a la gente de esta situación de postergación, de pobreza, y justamente hablando de eso, el día a día, ¿no? La economía para mí se define todo ahí, vamos a llegar al 23 de junio con los nombres, pero el día a día es desesperante, digamos, lo que pasa con los precios, vemos que el equipo económico ya tuvo en una semana un par de paquetes, ya no uno, y hay mucho, ayer se amasas, digamos, mandó un mensaje para adentro del Frente de Todos. ¿Cómo está el día a día de la gente de Lomas, Guillermo? Mirá, yo a unos minutos estoy yendo a una reunión de vecinos al aire libre, en la plaza de Santa Marta, en el corazón de Cuartel Noveno, en la ciudad de Santa Marta, una ciudad de laburantes, una ciudad históricamente peronista, en otro momento no hubiéramos podido ni ir, y ahora nos reciben, ¿quiénes nos reciben? Y los comerciantes nos reciben los laburantes, los jubilados, la gente que la está pasando muy mal y que está harta de que le quieran ir con un relato, con un verso y con una mentira, que los subestimen, que los obliguen, que los amenacen, que les digan que te voy a sacar esto, aquello o lo otro. Creo que la economía está sintiéndose de un modo brutal, esa es la palabra, una implosión silenciosa cotidiana que vive cada vecino a la hora de querer comprar un alimento o querer comprar algo que pueda necesitar, ni te digo un remedio. Así que no hay relato que alcance, no hay programa de televisión que alcance, no hay movilización, no hay operativo, doffer, proscripción, no hay más verso. La realidad indica que la gente la está pasando muy mal y la combinación entre la situación económica que vivimos, la inseguridad manifiesta que se siente en todo el conurbano y la falta de prestación de servicios básicos como son las escuelas, muchas de las cuales no tienen una semana seguida de clases, y la salud pública, a la cual debe concurrir muchísima gente que antes no lo necesitaba, pero que esta malaria económica, y malaria es un poco liviana, como lo digo, hace que vaya y no tenga respuesta porque no hay médicos, porque no hay médicos porque no se le paga lo que corresponde. Toda esa combinación es una bomba silenciosa, cotidiana, que hace que la gente se haya hartado. Y eso es lo que vio Cristina y por eso se bajó. Y Salmo, en estas semanas que quedan, vos tenés mucha experiencia en los armados previos a la cierre de listas, homologación, oficialización, ¿cómo se va a trabajar en Lomas y en el primer y segundo cordón? Porque ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo con esta democracia interna, porque hay que creer en serio en la democracia interna para ir a una paso y no esperar la palabra litúrgica de una especie de mesías, ¿no? Sino dirimirlo en el cambio de ideas para después proponerle a la gente justamente eso. En estas semanas, ¿qué vas a construir? ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué decís? ¿Y cómo amalgamas eso con el resto de los precandidatos, no? Bueno, nosotros tenemos un espacio que cada día se va creciendo. Nosotros mismos se ha sumado la gente de Spert días atrás. Había muchos días formando parte del espacio. ¿Me escuchan? Te escucho, sí. Por ahí se corta un poquito, pero te escucho bien. Ahí le estoy pidiendo si nos podemos correr. Ahí me escucha mejor. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, te decía, sobre la base, el espacio se va ampliando permanentemente. Porque si a eso, a lo que ya estábamos, le agregamos la avenida del sector liberal, que no es un sector libertario, que quiera una vida automatizada prácticamente como si fuéramos cosas con un valor de mercado. Sino que son los liberales con vocación profunda por la república, por los valores de la libertad, por una economía moderna, pero que también respeta los derechos de la gente, de los laburantes. Esos están en juntos. Al igual que la coalición, al igual que el PRO, al igual que la UCR, que los peronistas republicanos, que los vecinalistas. Y espero no estar omitiendo ninguna de las... Bueno, la gente de Cintia Jotón. Somos muchos. Y tenemos puntos en común y la gente se da cuenta. Ahora vienen las candidaturas. Las candidaturas se dan en el marco del alineamiento interno, que en el caso nuestro, desde hace más de dos años y pico, con Norasci y con Colo Santilli. En Lomas hay un sector que trabaja con Patricia y con, en este caso, Néstor Grindetti. Todavía no han anunciado un candidato formal. Nosotros estamos en diálogo permanente, en especial con el radicalismo, que es una fuerza política importante acá en Lomas de Zamora. Terminando, hoy mismo por la tarde, tenemos jornadas extensas para terminar de definir y compatibilizar ideas del plan de gobierno que le vamos a ofrecer a los lomenses. Hemos trabajado en estos últimos días mucho con los equipos de la RETI y de Santilli, equipos provinciales, nacionales. En el caso de Santilli hay más de 120 personas trabajando desde hace un año y medio o dos en cada una de las áreas de gobierno, ya con los proyectos de ley preparados para que no se improvise en nada. Se ha aprovechado incluso la experiencia de muchos funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, de aciertos, de errores, de cuestiones pendientes. Es un trabajo fascinante, Nacho, que estamos llevando adelante. Bueno, una vez que tenemos todo eso preparado, nuestro trabajo territorial, cotidiano, como te digo, ahora estoy yendo a la Plaza de Santa Marta, en el corazón de Cuartel Noveno, a hablar con vecinos. El Colo Santilli estuvo días atrás. Y bueno, preparándonos para este cierre de frentes, que será el 15 de junio y posteriormente las paso, que insisto, en el caso de Juntos yo estoy convencido que va a primar la sabiduría de saber que tenemos que presentar a la sociedad distintos liderazgos, distintas formas, incluso distintos matices, pero una propuesta común y el vehículo real para terminar con esta etapa de 20 años de quinerismo sin caer en la locura de, porque tenemos bronca, votamos al que pega unos delitos por la televisión, porque eso seguramente no va a ser una solución, sino que va a ser más problemas. Sin saltos al vacío. Sin saltos al vacío. La gente yo creo que de a poco se va dando cuenta, tiene mucha bronca, la gente no es para menos, la está pasando muy mal, son ya varios años de no estar bien, pero una cosa es sacarse las ganas de una legislativa o a veces incluso insultando adelante del televisor o que te caiga bien alguien que habla o grita por TikTok y otra cosa es darle el voto del futuro de tus hijos, de tu familia, del país. Hay gente y muchísimas personas que en esta elección deciden si se quedan viviendo en la Argentina o no. Sí, clarísimo. No es menos lo que está pasando. Muchísimas personas que deciden si emprenden ese comercio que iban a hacer o no. Sí, perdón, Nacho. Como vos has tenido gestión, antes de dejarte ir a Santa Marta en cuanto al momento, te quiero preguntar esto, has tenido gestión, fuiste jefe de bici y tuve una vida de trabajo en Domas. Ustedes sabés de qué hablas. Te eligen en Domas como intendente. Las primeras tres medidas que mandás a la legislatura. El plan de seguridad integral completo, con el doble presupuesto, con un nuevo equipo, con el liderazgo político mío como intendente, todo el plan con todas las ordenanzas, los elementos que necesito, la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda, una reconversión del presupuesto de salud para dejar de pagar plata en pagadas, en promotores, en los movimientos sociales, que reparten volantitos, y traslado toda esa plata a los médicos, a los pediatras, a los traumatólogos, a los médicos generalistas, porque los necesitamos en la salud primaria. Y la tercera, un plan educativo, donde además de poner en condiciones edilicias básicas, yo no digo qué voy a hacer de cada escuela de Lomas en dos, tres años, una escuela europea, pero sí que no va a dejar de haber clases porque falte agua, luz y gas, después de haber hecho, obviamente, toda la ponderación previa específica, ese programa, más los programas de trabajo, y si pudiera, lo que pasa, no sé si los números de la inflación nos va a permitir, una primer señal al comercio, con toda la simplificación, habilitación y gratuito, y si pudiéramos bajar algunas tasas, eliminarlas con un mensaje de que va por ahí. Educación, salud, trabajo y seguridad, ahí está el 80% de nuestra propuesta. Clarísimo. Repito, como tenés gestión, sabés de qué hablas. Yo creo que lo que pase, de aquí a junio, julio, agosto, como decía, tengo una figura últimamente aquí. Yo te presento un contrato ahora garantizado, que podés litigar un contencioso en Nueva York, de que el 10 de diciembre, la Argentina como peor situación, va a estar como hoy, fin, más automáticamente. Para mí vamos a estar mucho peor, con lo cual yo creo que lo que pase en las próximas semanas y meses va a ser de tal profundidad de dramatismo que yo creo que la gente va a evitar los altos a la ciudad, a ver quién le garantiza gestión, porque para mí salimos con gestión de este desperote. Con gestión, con un plan, con un equipo importante, y aparte, en esto sí, como plantea previamente Horacio, que los cambios sean sustentables. Claro. Puede haber nuevamente una votación dramática de piedrazos para ganar por un voto y que venga el siguiente gobierno y te la derribe. Nosotros necesitamos establecer las bases de los próximos 30 años en la Argentina, aunque puede parecer un poco exagerado, es lo que tenemos que hacer. Entonces tiene que tener sustentabilidad política, sostenibilidad, que la decisión que se tome sea una decisión que se mantenga. Y yo creo que eso solamente lo puede hacer un equipo muy preparado, como decís, con mucha experiencia de gestión y con mucha capacidad también de hacerlo realidad, porque si no podemos quedarnos en otra nueva frustración y ya ahí sí creo que sería la definitiva. Guillermo, lo mejor para tu jornada en Cuartel Noveno, en Santa Marta, en Lomas, Buen fin de semana, que le vaya bien a Boquita, no sé con quién le toca, fuerte abrazo a la familia, a toda la barra del grupo de trabajo y siempre a las órdenes. Gracias, ganamos ayer en un horario insólito, un día y noche, insólito a la noche. me olvidé, ah, ganaron, mirá, claro, claro. Ganamos, gol de Merentiel. Bueno, bueno, muchas gracias. Que le vaya bien a Gago y a ustedes. Un abrazo. ¡Oh, oh, oh, mamá, un abrazo! Guillermo Viñuales es candidato a intendente de Lomas de Zamora, tiene mucha experiencia, tuvo una vida dedicada a trabajar, vive en Lomas, cosa rara, vio en los dirigentes, Guillermo Viñuales vive en Lomas, nacido y creado ahí, está ahí en Lomas, está ahí, fue jefe de gabinete y pretende y tiene muy, muy, muy fundadas razones para ofrecerse como candidato a intendente de Lomas de Zamora y nosotros vamos a estar siempre en el camino acompañándolo a él, un enorme equipo de trabajo allí en Lomas de Zamora, corazón de la tercera sección electoral de las ocho en la provincia de Buenos Aires.